La Asamblea venezolana debería constituirse mañana con la mayoría de la MUT, pero varias maniobras de la mano del régimen de Maduro podrían dificultar el normal funcionamiento del acto. La tensión por lo que pueda acontecer está invadiendo a la oposición que espera poder comenzar a trabajar tras el acto previsto para mañana a las 11 en Venezuela. Mañana, día 5 de enero de 2016, debería instalarse la Asamblea Nacional Electa el 6 de diciembre en Venezuela. La mayoría de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática comenzarían a formar parte de la Asamblea. Esto ocurriría en un escenario de total normalidad, pero existen varios riesgos que alterarían el funcionamiento del acto. El primero de ellos es que se impida el juramento de los cuatro diputados electos por el Estado de Amazonas. Todo ello apoyado por la sentencia de la Sala Electoral del pasado 30 de diciembre, que anunció una medida de amparo cautelar de suspensión. Esta medida propiciaría que la mayoría que aporta la posibilidad de llevar a cabo acciones sin ningún apoyo se esfumase. Otra posibilidad es que no acudan la mayoría de diputados y la Asamblea no se pueda constituir. En tal caso, continuará la Asamblea en funciones hasta la formación de una nueva. Otra opción es que se impida u obstaculice el uso del Palacio Legislativo Federal o de las demás instalaciones de la Asamblea Nacional. Un panorama complicado en un marco democrático que podría generar situaciones de tensión de la mano de Maduro para impedir la formación de la Asamblea con mayoría de la oposición. Para el venezolano TV España, David Martín.